Y Jimin compartió nuevas fotos de sus aventuras en Londres. A través de su cuenta oficial de Instagram, Jimin compartió un montón de fotos de varios lugares que ha visitado en Londres. Él mostró cuánto se está divirtiendo en la ciudad de Europa mientras está ahí para trabajo. ARMY se alegró de verlo en su tiempo libre. Nos alegró ver a Jimin pasando un tiempo agradable. Parece que fue una ARMY quien le dio a Jimin el recordatorio de Harry Potter en Londres. Ella compartió su experiencia en Twitter aunque más tarde puso su cuenta privada pues otros fans la atacaron al decirle anti de Taehyun pero ella le dio un momento grato a Mochi durante su estancia a Londres. Es una experiencia un poco quizá extraña para otros al ver que la chica es shipper y que había puesto tweets cuestionables acerca de Tae. ¿Y qué integrante es el más intimidante de BTS? De acuerdo con las experiencias de los fans y otras características, muchos creen que Taehyun es el integrante de BTS que luce más intimidante. Él puede distinguir miradas realmente fuertes y su presencia se nota siempre. No solo por la altura del idol sino también por su actitud que es alguien seguro de sí mismo y tiene confianza que podría asustar a otros. La fuerte mirada B es lo que lo hace ver más intimidante y sabemos que aunque tenga esta presencia él no es malo ni cruel o mala onda con los demás. Este idol es un amor de persona pero a primera vista puede dar esa imagen más dura. Sabes que muchas personas piensan que Jungkook es el más intimidante pero en realidad es muy lindo. Esto posiblemente se sabe por sus tatuajes y piercing que a veces lo relacionan con personas rudas y fuertes pero él en realidad es muy cute además de que es el sea todos los idols de BTS a veces pueden lucir intimidantes pero en realidad todos son un sol muy amables lindos y carismáticos. ¿Tú crees que así sean lindos y carismáticos o realmente sean un poco más normales como una persona normal en sus vidas reales? ¿Serán un poco diferentes cuando salen en las cámaras o serán exactamente iguales y transparentes? Y Jackson Wan dio un gran show en México. No hay nada como ver a tu artista en vivo en un concierto. Sobre todo los que compraron el paquete VIP que tuvieron una gran experiencia, todos los fans con este tipo de boleto pudieron tomarse una foto individual con Jackson y obtuvieron artículos de colección autografiados, acceso anticipado al evento y también disfrutaron del soundcheck del artista. Todo esto es algo que le da un plus al show y le da algo realmente inolvidable. El setlist del concierto de Jackson Wan en México fue genial. El show duró bastantes horas en las cuales él pudo dar un paseo por su discografía solista y tocar canciones increíbles como Come Alive, The 100 Ways, Blow, Cruel, entre muchas otras. Como en todos los conciertos Jackson subió a una fan al escenario y fue una chica de Monterrey que ha sido fan del idol por años y siempre ha demostrado su apoyo por él. Para muchas personas que lo conocen ella merecía estar ahí y fue un momento que quedará para siempre. Al comprar los boletos para el concierto de Jackson Wan se veían varias divisiones entre los diferentes paquetes VIP 1, VIP 2, general y así, pero a la hora del concierto no había divisiones entre los VIPs lo cual causó un poco de desastre y la acumulación de gente fue tediosa para los fans. Quizá este punto se conecta al anterior debido a la gran acumulación de fans que se estaban empujando para estar más adelante. No solo empezaron a sacar unas chicas desmayadas del soundcheck, sino que también se detuvo el concierto varias veces y se pedía que dejaran de empujar. Fue algo difícil y triste y muchos creían que incluso se cancelaría el concierto, pero si hubieran puesto las divisiones como se tenía planeado, esto no hubiera pasado. Al final valió la pena todo para ver a Jackson Wan en vivo. Sería una experiencia que muchos fans no olvidarán y esperamos que él tampoco lo haga y vuelva pronto a reunirse con sus Jackies mexicanas. Y J-Hope destacó de sus compañeros soldados por esto. J-Hope está lejos de ser el miembro más alto de BTS. Con una estatura de unos 77 centímetros es superado por la altura de B, Jungkook, Jin y RM. Sin embargo, cuando se ve con otros hombres con los que trabaja en el ejército, resulta que se ve bastante gigante en comparación. A pesar de estar en la parte trasera de la línea de hombres, es bastante claro que parece ser el más alto de todos en la foto y los fans encontraron esto bastante divertido y algunas personas sienten empatía hacia los otros hombres en la foto que se comparan con J-Hope, mientras que otros se divierten con la diferencia de altura. Algunos comentarios fueron, Debak no parecía tan alto dentro de su grupo. Wow, qué tan altos son los chicos que están frente a él. Algunos de ustedes dicen que no tienen buenas proporciones. Necesitan ir a revisarse los ojos. ¿Y qué? Dejen de comparar a un famoso con hombres no famosos que probablemente ni siquiera quieran estar ahí. Fueron reclutados por el país, no merecen que se analice su foto de esta manera. Cuando esa foto llegó por primera vez a Twitter, la gente tuvo problemas para encontrar a J-Hope. Los fans dijeron, él es el que tiene la mayor expresión facial, pero todos se veían más o menos iguales. Aunque se ve bastante alto, aún así, los primeros de la línea también están más altos y esto creo que lo dejaron pasar. ¿Pero tú qué opinas? ¿Piensas que J-Hope es de estatura promedio entre los soldados o piensas que es muchísimo más alto o más bajo? ¿O será simplemente perspectiva, pues unos se ven más altos pero también más cerca? ¿O tú qué opinas? Y Jungkook reveló lo que haría antes de irse al servicio militar. En un nuevo video, el Golden Magna estuvo hablando de las recientes fotos de su compañero J-Hope, quien se encuentra en el ejército y ya culminó con su entrenamiento básico. Y comentó lo siguiente, Yo también me iré y regresaré cuando llegue el momento. Esas declaraciones entristecieron a ARMY, quienes saben que ese momento ya se acerca. Además de sus declaraciones, el artista de 25 años también dio un detalle de lo que estará haciendo antes de irse a hacer el servicio. Él aseguró que se cortará el cabello de manera progresiva para que los fans no se den cuenta, por lo que al momento en el que empiece a hacerlo, ARMY podría tomar como una señal que la fecha de su enlistamiento se acerca poco a poco. Pero aclaró que aún falta un poco de tiempo para que esto pase. Y la banda sonora de fase X de Jimin de BTS debuta en la lista oficial de sencillos del Reino Unido. El 26 de mayo, hora local, las listas oficiales generalmente consideradas como el equivalente a las listas estadounidenses de Billboard revelaron que Ángel Parte 1, la nueva colaboración de Jimin de BTS con NL Choppa, Kodak Blanc, JBKE y Mooney Long para la banda sonora de fase X, debutó en el puesto 82 de la lista oficial de sencillos. Ángel Parte 1 es la cuarta canción en solitario de Jimin en ingresar a la lista oficial de sencillos, estableciendo un nuevo récord para la mayor cantidad de entradas en la lista de cualquier solista coreano en la historia. El récord anterior fue un empate entre Psy, J-Hope y Suga de BTS, los cuales tienen tres entradas en la lista de éxitos hasta el momento. Jimin entró previamente en la tabla con VIVE, su exitosa colaboración con Taehyung de Big Bang y sus canciones en solitario Set Me Free Parte 2 y Like Crazy, el último de los cuales lo convirtió en el primer solista coreano en debutar en el Top 10. Ángel Parte 1 también debutó en el número 3 tanto en la lista de venta de sencillos oficiales como la lista de descargas de sencillos oficiales de esta semana. Felicidades a Jimin. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse haciendo clic aquí y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo clic aquí. Decode II de la campanita de Steve